Espacio Político No Pagado Espacio Político No Pagado Exactamente A muchos les encanta escuchar este nombre Sí, es un Espacio Político No Pagado Es un servicio, o sea, acá Noticias Monumental a propósito de toda esta realización de debates Exactamente Pues sí, tiene un Espacio Político y No Pagado para pedir el voto A todos esos 13.163 electores que van a acudir a las urnas este 7 de febrero por el Cantón de Bagaces para decir cuál bien, o quién o cuál de los candidatos va a dirigir los destinos de este Cantón de la provincia de Guanacaste Iniciaría en esta ocasión don William Guido del Partido de Liberación Nacional tiene dos minutos para dirigirse al electorado de Bagaces, adelante Queridas amigas y amigos de Bagaces para mí es un gran honor poder tener la posibilidad y que me hayan elegido por medio de la Asamblea Cantonal y a través de todo un proceso de distritales como el representante idóneo se dice desde el punto de vista del Partido Político Liberación Nacional para regir los destinos de un Cantón como el de Bagaces que tiene una gran cantidad de virtudes y fortalezas que realmente nos enorgullece de saber que pertenecemos a un Cantón donde está la mayor cantidad de energías limpias y también tenemos un índice de competitividad del 20% imagínense que esto debemos aprovecharlo quiero pedirles con todo respeto y con con mucha humildad que puedan brindarme su voto el próximo 7 de febrero cuenten conmigo no solo desde el punto de vista porque ustedes me conocen perfectamente cual ha sido mi labor por medio de todo lo que es la acción desde el punto de vista de desarrollo comunal también en el campo de vista en el punto de vista de lo que es el desarrollo de mi gestión cuando fui regidor en la municipalidad por dos periodos quiero decirles que pongo toda esa experiencia comunal municipal y también mi experiencia profesional como educador y como también como abogado y notario público al servicio de mis conciudadanos cuenten con mi apoyo siempre me ha gustado ayudar a todas las personas sin distingos de colores políticos siempre encontrarán en mí ese amigo que he sido siempre y cuenten con eso para todo lo que realmente se merece nuestro pueblo daré alma vida y corazón para que vagases prosperen y por eso es que les estoy pidiendo efectivamente que con su apoyo solamente con su apoyo podemos salir adelante así es que todos a votar el 7 de febrero no se queden en casa porque ahí no se resuelve nada hay que votar don william guido quijano del partido liberación nacional en realidad reiterarles el agradecimiento con este compromiso de noticias monumental por desplazarse desde vagases hasta esta cabina y que dicha que los electores han podido recibir todas sus propuestas muchas gracias ahora corresponde también dos minutos del espacio político no pagado a don víctor meléndez meléndez del partido acción ciudadana en alianza con el frente amplio adelante queridos pagaseños y pagaseñas muchas gracias a dios primero y a los delegados del partido acción ciudadana que que me escogieron que creyeron en mi y decirle a todos ustedes de que conozco cada uno de los problemas que hay en cada uno de los pueblos tuve la experiencia cuando trabajé en el banco nacional de conocer los problemas que hay en diferentes sectores productivos y también en todos los barrios y estoy dispuesto a trabajar conjuntamente con todos ustedes es un trabajo de todos para poder ver este pagase desarrollado es un trabajo de las comunidades con las asociaciones de desarrollo con todas las fuerzas vivas es la forma como podemos nosotros trabajar y desarrollar este cantón sin ningún problema de color político de raza religión etcétera porque no podemos tenemos que tener actitud de cambio hacia ver un pueblo desarrollado y trabajaré todos los días de mi vida con todo el esfuerzo con toda la voluntad comprometido por un pueblo así que espero su voto el 7 de febrero no se queden en casa salgan todos a votar es una fiesta nacional es una fiesta de mi pueblo muchas gracias don víctor meléndez meléndez del partido acción ciudadana en alianza con el frente amplio a usted también don víctor reiterarle el agradecimiento por venir y cumplir con este compromiso con la democracia de venir a conocer sus propuestas aquí a estos vecinos del cantón de bagases que no se queden de la democracia Gracias.